¿Qué es el maestro Hilarión? El maestro Hilarión todo el tiempo vive concentrándose en el rayo verde para que cuando uno requiera o ocupe esas cualidades, es que desde él se lance ese pensamiento, se lance ese sentimiento del rayo verde y uno lo pueda comprender, uno lo pueda sentir y uno lo pueda hacer propio en la vida. Entonces, el maestro Hilarión pues como ustedes ya lo saben, se ha vuelto maestro porque se volvió maestro de la vida. Él tuvo varias vivencias o varias vidas en las cuales siempre se dedicó a decir la verdad. En este caso, la verdad espiritual. Él fue San Pablo y prácticamente, si ustedes ven, San Pablo escribió más de la mitad del texto conocido como el Nuevo Testamento. O sea, después de Jesús para acá, él prácticamente es el que escribió y se puede decir que puso todos los estatutos, las claves para vivir dentro de esa presencia del ser interior. En este caso, en este caso, el ser crístico denominado, ¿verdad? Y es el que sienta todas las bases del cristianismo. Es un mensaje muy, muy, muy profundo de entendimiento espiritual verdadero. Es muy curioso porque él, como San Pablo, no era de los doce apóstoles. Él no asistió personalmente con Jesús. Había un hombre en ese pueblo, pues que nada, pertenecía prácticamente a los perseguidores de los cristianos, de los primeros cristianos, que se llamaba Saulo. Saulo era un hombre muy preparado en ese tiempo. Hablaba cinco idiomas. Era ciudadano romano, que eso ya indicaba un cierto nivel cultural, económico y demás. Por supuesto que era judío y se conocía las tablas de la ley de Peapa. O sea, era un hombre sumamente preparado. Y le ponen la empresa de, por supuesto, perseguir a los cristianos, a los primeros cristianos. Y ahí ya lo ven persiguiendo a los cristianos. Hasta que en un día, en el camino de Damasco, él cae del caballo y queda ciego. Y allí en sueño se le aparece, se le presenta, podríamos decir ahora mentalmente, o sea, se comunica, y el maestro Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Y al mismo tiempo le dice, mira, esa ceguera que tú tienes se te puede curar. Vete con uno, uno de los cristianos que están allí y él te va a curar. Imagínense, se había quedado ciego, sigue esas indicaciones y recupera la vista. En la casa de Ananías. En la casa de Ananías, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto de todo esto? Esto es una metáfora también, por supuesto. Perder la vista quiere decir dejar de ver claro las cosas, dejar de ver la verdad de las cosas. Por eso el chakra del rayo verde se encuentra en el entrecejo. Es el chakra del tercer ojo, el llamado tercer ojo, o el ojo donde se ve la verdad espiritual de las cosas. Es un chakra verde. ¿Mande? Un chakra verde. Exactamente. El chakra a través de la cual puedes ver la verdad espiritual. Tú entiendes todo esto y mientras estamos en una sesión de metafísica, estás concentrado y ese chakra del rayo verde se está como expandiendo, se está proyectando y demás, porque tú estás recibiendo esa conciencia espiritual, esta verdad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que había perdido Pablo? Bueno, Saulo, la vista. La visión real de las cosas y por eso pues estaba persiguiendo a los cristianos y demás. Cuando él recupera la vista después de ir a la casa de Ananías y todo, él se convierte. ¿Pero qué quiere decir eso? Justamente que él descubre la verdad. Se le devuelve la visión espiritual que había perdido. Y cambia de nombre y de Saulo se vuelve Paulo. Por eso, Pablo, ¿verdad? Es como lo conocemos en español. Estamos hablando de la misma persona, pero ya con una visión distinta de la vida, de las cosas y demás. Y entonces, imagínense un poquito el, ¿cómo se podría decir la, por decirlo de algún modo, la humillación de que un hombre tan preparado, tan digno, con tanto asunto y demás, recibiendo enseñanza de pescadores. Así el ejemplo, tú con tus títulos o lo que hayas hecho y demás, un maestro, un albañil se pone y te tiene que enseñar algo. Por supuesto, era un golpe directo al ego, ¿verdad? Al orgullo espiritual y de tantas cosas y demás, pero él se puso con eso. Y empezó a seguir a todos los cristianos que habían vivido con Jesús. Él estuvo en los tiempos de Jesús, pero como él lo tachaba de un loco más, no lo pudo ver, no pudo andar con él por esa cegazón que tenía. Así puede suceder, de pronto las personas tienen prejuicios y demás respecto a las personas o esto, el otro, y se pierden la oportunidad de estar con un maestro y de convivir con un maestro y demás. ¿Por qué? Pues por esa cerrazón mental, ¿verdad? Muy fuerte. Pero él descubre justamente, pues que teniéndolo allí y demás, lo dejó pasar, lo dejó ir. Y se tuvo que conformar con recibir la enseñanza de los pescadores, a los cuales el maestro preparó. Pero aún así es la maravilla de todo esto. Es el que al parecer mejor lo entiende y lo explica magistralmente todavía. De hecho, hace como cinco años, el Vaticano reconoció que no es Pedro el Pilar, que es Pablo, porque él fue el que la espiritualidad la pudo entender mejor. Exactamente, es muy interesante, Pedro y Pablo, no como el corrido, ¿verdad? Eran hermanos y amigos inseparables. Sí, véanla, sí se llama... Saulo, creo que sí se llama Saulo. Está muy bueno, está muy interesante. Y entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, Pablo, de acuerdo, pues ya con esta confirmación, es el pilar ideológico de toda la iglesia. Pedro es la piedra física del templo, pues el pilar físico, y Pablo es el pilar metafísico. Entonces, es allí donde hay muchos mensajes, incluso que yo les acabo de comentar recientemente, que se adulteraron de Pablo. Pablo nunca habló de homosexuales, ni de fornicación en el sentido que le dan, ¿me entienden? No sé, el mensaje, por supuesto, mucho tiempo ha pasado de eso, pero si pueden conseguirse las Biblias originales, antiguas y demás, los primeros y demás, pues van a encontrar bastantes cosas allí. Pero, ¿cuál es el asunto por el que les estoy hablando? Porque esa fue una vivencia del maestro Hilarión como Pablo. Imagínense, después de eso, imagínense, después de perseguir cristianos, lo empiezan a perseguir a él. Y se establece, yo creo que, yo también vi la película, pero no viene esa parte que es tan interesante. La ruta de Pablo, para escapar, le tenían una trampa por aquí, se iba por acá, lo tenían acá, así lo metieron a juicio y él, como era ciudadano romano, no lo podían. Es una cuestión de bastante astucia. Es como una, donde él, toda esa preparación que se le había dado, era justamente para poder desenvolverse y andar de un lado para el otro. Y resulta, pues, que establece estas cartas, estas famosas cartas. Él, por ejemplo, abrió un grupo en Corintia y luego estaba un tiempo ahí con ellos, los amaba, dejaba estudiantes y se iba a otra población. Y cuando estaba allí, le mandaban recados, oye, mira, aquí está sucediendo esto y demás. Y les mandaba las cartas a los corintios, por ejemplo. La carta a los filipenses, las cartas así, pero era un modo en que él seguía dando charlas, pues, o instruyendo a la gente y demás. Entonces, es así como se establece todo el mensaje y toda la ideología. Y algo tan profundo que, bueno, yo creo que valdría muchísimo leernos por demás para contemplar y ver ese mensaje tan interesante, ¿verdad? Cuando él hablaba, por supuesto, del maestro, pero él hablaba del Cristo, o sea, del ser interior, del ser superior y demás, él llegó a Grecia y allí, pues, ustedes saben que hay un panteón o creen en muchos dioses. Y entonces, Pablo, pues, hacía como reconocimiento del terreno y decía, a ver, estos qué, qué onda y demás. Y un día observó que había una estatua de un dios que no tenía nombre, en ese, en Grecia, imagínense, en el panteón griego. Y un día se paró en frente de todos ellos, de todos los griegos, y les dijo, ¿qué creen? Que yo sé cómo se llama ese dios, que ustedes tienen como el dios desconocido. Y entonces les empieza a dar la enseñanza del Cristo, por supuesto, del ser interior. Es el primero que acuña el término Cristo, porque en sí el término era Mashiach o Mesías. Y él es el primero que lo lleva al griego, al latín, y es Crestos. Crestos quiere decir de utilidad. Entonces, allí, ya pueden ver cómo el mensaje del cristianismo, pues, expande y llega a nosotros en español como Cristo, pero Jesús no se llamaba Cristo. ¿No entienden? Era Jesús, pues, Jesús de Nazaret. Y los que estaban con él le decían maestro, ni siquiera le decían Jesús, ni Cristo, ni nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí pueden ver la importancia de Pablo en todo este ensamblaje ideológico, pues, de esta enseñanza, con toda su preparación y demás. Bueno, esa fue una vida de él, donde, pues, se las tuvo que ver bastante interesantes. Pero, ahora les voy a hablar de otra vida que él tuvo. Y allí reveló lo que son consideradas las tres verdades. Él es el maestro de la verdad. Cuando ustedes quieran saber la verdad. Y demás, al maestro que hay que invocar es al maestro Hilarión. Él presta ese servicio de revelar la verdad. Entonces, por supuesto, que la energía de la verdad es una energía muy fuerte. Dicen que a nadie le gusta la verdad. O sea, como, prefieren otras virtudes, ¿no? Prosperidad y demás. Pero la virtud de la verdad es una virtud. Dice, no sé, no me acuerdo si fue yo en uno de esos. Dice que decir la verdad no te traerá muchos amigos. Pero sí a los verdaderos amigos. Porque es así. O sea, son las cosas como son. A veces pueden sonar crudas. A veces pueden ser bastante, este... Por eso dicen la verdad no peca, pero sí incomoda. Pero incomoda, ¿verdad? La verdad es la verdad, pero... Y demás, claro. Ya hay muchas formas, ¿verdad? De poner pomadita antes de poner la inyección y todo. Pero la verdad es la verdad. Entonces, esto es muy importante porque... Es así que vienen justamente las purificaciones en nuestra vida. Son purificaciones como a Saulo en el camino de Damasco. Son cosas que no te dejaban ver. Que no te permitían conectarte con tu ser interior, con tu Cristo. Cristo, tú te vuelves Pablo cuando ves la verdad espiritual. Tú estás en ese camino cuando... Dices, hay cosas que no... Unas purificaciones, pruebas, caídas, si los queremos ver así, que nos hacen que nos levantemos y que digamos... Me quedé sin vista. O sea, no estoy viendo claramente qué me está pasando. Y es lo que denominamos problemas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento cuando conoces el Cristo, cuando conoces el ser interior, se te devuelve la visión, pero ahora una visión superior de la vida, una visión espiritual superior. Y entonces, el maestro Hilarion tuvo una vida anterior donde él se llamaba Censa. Era un chamaquito, un chavito, un jovencito, un niño, con muchas facultades interiores, nacido en Egipto. Desde muy niño descubrieron que tenía facultades, que tenía sensibilidad espiritual, que tenía conciencia, que tenía percepción espiritual, y que digamos pues, que estaba determinado a ser uno de los hierofantes egipcios, uno de los sacerdotes más grandes de Egipto. Ya saben que esos egipcios, se sabían bastantes cosas. Y entonces, pues le vieron que este Censa tenía posibilidades y que se iba a volver uno de los más grandes allí. Sí, pero, como se han de imaginar, esto no le convenía al sacerdocio egipcio, a los sacerdotes de ese momento. ¿Me entienden por qué? Por la acumulación del poder. Ese es el gran error, de pronto, de todos los sacerdocios que han existido. ¿Cómo decirlo? En la búsqueda del poder, el lugar del servicio. El lugar de ver cómo ir más abajo y cómo llegar a las capas más profundas del dolor humano, es como se hace en un podio más grande para llegar más arriba. Y allí está el grave error y lo que se denomina la... Sí, o sea, es cuando comienza la decadencia del sacerdocio en las civilizaciones que han existido. Por eso han caído las civilizaciones. ¿Por qué ha caído su sacerdocio? Porque el sacerdocio es la capacidad de dar sacerdote, el que da la dote. Quiere decir, el que da el conocimiento, el amor, el que acerca a Dios al pueblo, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que ellos tenían un nicho de poder. Ustedes saben que a lo largo del tiempo, pues hay gente que no quería que se supieran cosas para que la gente no tuviera el poder. Si tiene su poder, se pierde el control. Y eso era en las eras pasadas. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un hombre, un cuate, bien preparado, que se la sabía de todas, todas, en ese caso era Jesús, ¿verdad? Y empezó a incomodar al sacerdocio. ¿Cómo les dices que son dioses? ¿Cómo les dices que ellos pueden? ¿Cómo les dices que ellos pueden hacer cosas más grandes que tú? ¿Cómo los inspiras a eso? Y por supuesto estaba incomodando muchísimo y por eso, pues sabemos qué ocurrió con él. Ascensa, pues lo metieron desde muy joven al templo en Egipto. ¿Y qué pasó con él? Que lo quisieron hacer a su modo. Haz de cuenta, te agarras a un niño que tiene potencial y lo quisieron, algo que se denomina alienar. Lavarle el coco, pues. Adoctrinar. ¿Me entienden? Ah, pues como va a ser uno de los jefes y demás, pues lo adoctrinamos a como nosotros decimos, lo metemos a hacer, ya que diga y que sea un títere, pues, de lo que tenían ellos allí bajo control y demás. Y además, por supuesto, conforme fue creciendo Censa, se fue dando cuenta de las cosas. Y en un momento, iban a prepararle como su iniciación, como su presentación ante todo el pueblo de Egipto a que diera su primer servicio, su primera fórmula y demás. Cuando Censa se da cuenta de eso, él decide, en lugar de todo lo que le habían preparado que él dijera y demás, él decide dar las tres verdades. Las tres verdades que incomodaron, por supuesto, pero que son las tres verdades de la vida. Las tres verdades metafísicas son lo más grande que podemos ver dentro de nosotros. El maestro Hilarion se dice que tiene el rostro del Hermes de Praxiteles. Este es el Hermes de Praxiteles. O sea, que cuando por ahí se encuentran a un hombre parecido a este, puede que sea el maestro Hilarion. El maestro Hilarion también se dice que es bien fashion. Él anda con los trajes, con los cortes de pelo más modernos, él se pone así de punk, se pinta de colores el cabello, anda con las últimas modas y todo eso. Y por supuesto que es como, por eso se le distingue dentro de los maestros, pues. Porque un día llega a las sesiones así, con punks y los pelos pintados de colores. Otro día llega de traje, este, Louis Vuitton, Armani. Exactamente. Y pues anda, es lo que le gusta a él, es como su esencia, pues. Censa, vamos a leer. Fue una encarnación del maestro Hilarion como egipcio en la que era vidente, una corriente de vida muy elevada, a punto de recibir la ascensión, y discípulo de un templo donde había un cuerpo sacerdotal muy corrompido, que le impidió enseñar tres verdades que guardaban celosamente en su corazón, por ser honestos lo mataron. Fue uno de los grandes hierofantes de Egipto. De los grandes hierofantes de Egipto. Muy bien. Sacerdote. Sacerdote supremo. O sea, entre los sacerdotes, el sacerdote entre sacerdotes. ¿Qué sucedió entonces? Que el cuerpo sacerdotal se corrompió. Cuando el sacerdote se corrompe, o sea, el sacerdocio se corrompe, no quiere decir que se empiezan a ser pedófilos, ni a andar con los niñitos, ni nada de eso como, bueno, podemos pensar, ¿no? El sacerdocio se corrompe cuando deja de dar. El sacerdocio recibe conocimiento superior. Y el deber del sacerdote es darlo. Es la séptima iniciación, pues, del sacerdote. Es el séptimo precepto que tiene que cumplir. Por ejemplo, esto, pues, no es común que se sepa, pero Jesús fue ordenado sacerdote en Egipto. Cuando vivió allí, él se metió al Templo de Luxor y fue educado como sacerdote egipcio. Pero en el séptimo templo, o en la séptima escuela, o en el séptimo grado que llegan, se tienen que salir del templo y dar todo lo que recibieron. Todo el conocimiento que recibieron. por eso él se regresa, después se va a los Himalayas, aprende cosas, después de los 30 años, es que está ahí con, y demás, con su madre, todo eso, y en las bodas de Canán, y entonces, ¿qué le dice? Se acabó el vino. Y la madre dice, pues te toca. No, mi momento no me ha llegado, que sí te toca. No, ¿cómo crees madre? Que ya, casi, casi. Pero, era el comienzo del ministerio de Jesús. Era cuando él, ya comenzaba, en esos tres, él sabía, la madre María y él sabían, que les tocaba dar en esos tres años, todo lo que él sabía. Por eso sus enseñanzas son, ¿cómo decirlo? Tan densas, o sea, tan profundas, con tanto simbolismo, con tanta cosa y demás, en esos tres años, imagínense. ¿Qué hizo? Imagínense, es la persona, en la historia del mundo, que con tres años, ha originado el mayor impacto. Con tres años, dos mil años, su enseñanza ha dominado. Imagínense qué poder tenía, esa enseñanza, por supuesto. Entonces, nada, el cuerpo sacerdotal o el sacerdote, tiene el deber de dar, de entregar, de devolver. Si él sabe algo y se lo guarda, está corrompiéndose el sacerdocio. Si no se da la instrucción, se corrompe el sacerdocio. Tiene que seguirse dando, tiene que darse el conocimiento al pueblo. Si no eso, origina que se corrompan. ¿Vamos? Entonces, Censa, cuando llegó el momento, que le habían preparado, esa ceremonia tan grande, tan lista y demás, es que decidió, a darse esas tres verdades, que a continuación vamos a ver. Entre paréntesis, el maestro, del maestro Hilarión, es Pablo el Veneciano. Él es el Espíritu Santo, tiene ese cargo. El Espíritu Santo es un cargo, que se encarga de inspirar, de dar el conocimiento, de dar la fe, el amor, los siete rayos, dispensar los siete rayos. Por eso aquí le ven, que tiene como su paleta, con siete colores. Entonces, a través de ese Espíritu Santo, es que se nos da, las cualidades superiores, a nuestra vida. Y en este caso, pues él es el maestro, que le enseña al maestro Hilarión, cómo dar eso. Vamos a leer todos. La verdad y la sanidad son como el infinito, mientras más se conoce, más falta por conocer. Por supuesto, esas tres verdades, a medida que las conocemos, vamos profundizando en mundos, todavía más inmensos, más grandes. La verdad. Vamos a leer qué es la verdad. Son las cosas tal cual son, sin la ilusión de los sentidos, es lo que son las cosas aunque se nieguen, lo contrario a ellas son las apariencias, es personificada por Pala Sassatenea. Muy bien, la verdad. las cosas como son tal cual, así como las ves, sin filtros, sin tapujos, sin adornos. Entonces, por supuesto, para poder andar así, se necesita la verdad. Hay que insistir con las verdades cuando no se comprendan, ¿verdad? Eso lo vemos en la enseñanza metafísica, o sea, cuando tú recibes una enseñanza, y a lo mejor a la primera vez comprendes algo, pero si la vuelves a ver, comprendes más, y si la vuelves a escuchar o a leer, se te viene más. Y así, vas haciendo como ondas, en los cuales, pues se te va despertando esa verdad. Ahora sí, vamos a ver la primer verdad, que pronunció el maestro Hilarion cuando era Censa, y dicen, el ser interno del ser humano es inmortal, y sus frutos producen algo cuyo crecimiento y espelendor no tiene límite. El ser interno es inmortal. No perece. Es la vida que está dentro de nosotros. ¿Cuándo comienza y cuándo acaba? Se puede ir el cuerpo físico, pero esa vida sigue. Es el ser eterno dentro de nosotros mismos. Y esa vida produce frutos de esplendor y crecimiento sin límite. Digamos, esto que decía Jesús de que hagamos tesoros en los cielos. Ya pueden ver de dónde provenía esa enseñanza. Que ni el orín ni la polilla pueden correr, que no se desgastan, que son eternos, que no tienen límite esos frutos. Eso es justamente el fruto del Cristo. Vamos a leerlo todos para que se nos grave. El ser interno del ser humano es inmortal y sus frutos producen algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límite. Por supuesto, el ser interno dentro del ser humano nosotros lo estudiamos como tres llamaradas de conciencia que le llamamos conciencia crística. que sería pues la conciencia superior, la conciencia eterna. El rayo azul es la conciencia de fuerza y voluntad, fe, poder. El rayo dorado es sabiduría e inteligencia. Y el rayo rosa amor, acción. Justamente, todo lo que es acción, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros, cuando nosotros actuamos lo que se denomina crísticamente, regresemos a Pablo en Grecia, cuando estaba mostrándoles al nuevo Dios que no conocían, al Dios desconocido de los griegos. él hablaba de crestos, hablaba del Dios de la utilidad, del Dios útil, del Dios en acción que se activa cuando eres útil, cuando utilizas tu vida de manera crística, es cuando la utilizas de manera útil, constrictiva, positiva. O sea, que si hoy barris, te trapeaste, te bañaste, hiciste cosas, hiciste uso útil de tu vida. Un uso superior de tu vida es todavía cuando haces cosas por la vida superior, pero de acuerdo a la conciencia, ¿me entienden? Que trascienden, ¿verdad? Que, como lo dice Censa, el maestro Hilarión, sus frutos producen un esplendor sin límites. Pues por eso Pablo dice yo todo lo puedo ahora en Dios que me asiste. Yo todo lo puedo ahora en Dios, por supuesto, porque es el ser interno dentro de cada uno de nosotros, es agarrar esa fuerza que tú tienes en tu llama triple y decir yo puedo, porque mi ser interior puede, ese tiene el poder, él sabe qué decir en esta situación delicada, él va a resolver este problema a través de mí. Últimamente eres tú el que hace las cosas pero inspirado por ese espíritu divino dentro de ti, dentro de ese ser divino. Es Dios en acción. Entonces, esto es muy interesante para que lo mediten. Cuando somos útiles para la vida, somos crísticos. O sea, es el Cristo dentro de ti el que se está expresando. Por eso no se le puede impedir una persona que está lista en su momento y demás ya para hacer la obra o el trabajo con Jesús en ese momento. Cualquier persona que dice y le cambia la mente y dice yo quiero ayudar, yo quiero esto y demás, no hay nada que se pueda interponer en ese camino porque es el ser divino en el ser humano el que está actuando. Entonces, eso es justamente ser útil y las personas que no lo son pues son inútiles. ¿Verdad? Como dice la querida Paquita, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así como hay evangelios superiores pues hay evangelios inferiores y pues Paquita nos ha dado mucha muestra de lo que no es. Así como ser crístico es eso, lo anticrístico es lo contrario. Hay veces que nos asustamos y nos damos como el anticristo y esto y demás. No, el anticristo es justamente ser inútil, ser negativo, ser destructivo, tener pensamientos de crítica, de condenación, hablar mal, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Es así de sencillo de lo que estamos hablando. Pero entonces, los frutos del ser, cuando tú mueves una causa, un pensamiento positivo, una cuestión superior, eso va como una paloma, por eso al Espíritu Santo se le pone como palomas mensajeras. Cuando tú haces un servicio de curación para decretarle el servicio de la curación a otra persona, tú es como si le mandaras una paloma mensajera. que trae en este caso la virtud de la salud. Esa persona decide si acepta el mensaje o no, pero tú ya enviaste por medio de tu pensamiento, de tu sentimiento, esa meditación de sanación hacia la persona y demás. entonces, cada vez que nosotros hacemos algo de este tipo son tesoros en los cielos que estamos lanzando, que producen esplendor, que si esa persona se sana, por supuesto, esa persona va a decir quiero hacer de mi vida algo mejor y a lo mejor va a hacer algo y es como el eco, es una cadena de bien hacia todos y eso puede comenzar con una persona que decida hacer esa transformación. Esos frutos se consiguen por medio, vamos a leer, del pensamiento, sentimientos y decretos positivos, la meditación, el estudio, el desarrollo de los siete rayos y el vivir de acuerdo a los siete principios universales. Todo eso se va a guardar en tu cuerpo causal, en tu cuerpo superior y te va a seguir por toda la vida, a donde quiera que vayas. vas a estar siempre provisto de todo eso. Muy bien. Dicen, detrás de todo lo constructivo que haces está tu ser interior actuando. Todo trabajo en un grupo espiritual es crístico y es parte del plan divino de perfección y las consecuencias de ello no tienen límite. O sea, que lo que uno haga por elevarle la mente, el pensamiento, los sentimientos a las demás personas, traen un crecimiento ilimitado por supuesto para tu corriente de vida. No se hace por eso, ¿verdad? Por interés ni nada, pero son cosas, frutos que van a traer y demás. Dicen, ¿verdad? Que muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero ¿quién puede decir que es elegido o no? cada quien. ¿Me entienden? O sea, es que esa es una cuestión de determinación. No va a bajar ningún maestro y te va a decir eres el elegido. No, tú te haces el elegido. Tú dices a mí Dios me eligió. Sí, según tú, ¿quién? No, pues Dios. ¿Y qué? ¿Hablaste con Dios? No, Dios vive dentro de mí. Yo soy el elegido de Dios. Le preguntaban a Jesús ¿tú eres el hijo de Dios? Eso no lo dije yo, tú lo acabas de decir. Por supuesto, ¿me entienden? ¿De qué estamos hablando aquí? De que tú te haces ungido. La unción que necesitas es la tuya, la elección de Dios es tu propia decisión de actuar de ese modo, de servir, por supuesto. Piénsenlo un momento, ustedes prácticamente, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, ustedes son las primeras metafísicos de Monterrey. Son la primera, si lo viéramos regresando a los tiempos bíblicos y demás, ustedes son el lugar donde se encuentran, ¿no? Donde vivan y demás, de Saltillo y demás, son las primeras comunidades metafísicas de la nueva, con el conocimiento de la nueva era en estas ciudades. Por supuesto, desde los inicios y demás, muchas personas van a después estudiar metafísica y va a ser el conocimiento universal que todos van a recibir y demás, pero siempre va a haber los pioneros, siempre están los primeros allí y eso, pues, siempre queda ahí para la historia, pues, porque es parte de, ¿me entiendes? Como tus papás se conocieron, uno se sabe esas historias y demás, pero, ¿qué ocurre? Por alguna razón, por causas que has movido anteriormente, por cosas, méritos interiores que tienes, es que puedes recibir esta enseñanza hoy. y es, aparece justamente ya toda la enseñanza lista para que tú la aproveches, el asunto es para que nos demos cuenta de todo este mensaje completo, esto que estás recibiendo no es para que te lo quedes, sino para que lo des también, para que más personas puedan recibir la instrucción, esto y demás, y ¿qué es lo que hacemos? pues que entre todos hacemos, ¿me entienden? Hay personas que apoyan en esto, apoyan en el otro, hay personas que les gusta la facilitada y se ponen a facilitar y demás, pero así, cada quien decide, hay personas que acomodan sí y así, estás colaborando a que más personas tengan enseñanza y así porque unidos podemos más, o sea, si yo solito me pusiera aquí por mis chiles a hablar y me pongo en la calle ahí, el yo soy, el ser interior y demás, este loco, el reino de los cielos está cerca hermano, está loco, está tripanado por el cerebro, este, entonces, pero ¿qué ocurre si entre un grupo, un colectivo de personas con el mismo interés, con simpatías y con esta onda interior, decide armar eventos para más personas? es economía de esfuerzos, por supuesto, se benefician más personas con un grupo de personas que estén trabajando y bueno, hemos encontrado que esta labor de los centros de metafísica es el modo de con economía de esfuerzos hacer más, a originar un impacto mayor en las comunidades, en las ciudades, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y demás, justamente por eso, entonces es una de las cuestiones, ¿verdad? Y eso está en el plan divino y eso está justamente para lo que venimos nosotros a estar, ¿verdad? Por supuesto, ahora recibimos la enseñanza del yo soy, por supuesto, le sumamos las enseñanzas que ya han dejado los grandes maestros, pero ahora toca recibir la enseñanza del yo soy, del maestro Saint Germain. Connie Mendes se deprimía a veces de las cosas, de que no veía las transformaciones de la era de acuario que ella tanto insistía, que ella decía y demás y a veces como parece de pronto, parecía que las cosas iban en sentido contrario y Connie Mendes pues dijo, se puso un día que ya no se hallaba y entonces un día el maestro Saint Germain le dejó una carta por debajo de la puerta de su casa donde le decía Connie, no sabes el hondo amanecer que traes, no sabes los frutos de lo que tú estás haciendo hoy con tus libritos, no sabes cuánta gente se va a beneficiar de eso y piensa en un momento cuántas personas han llegado a estos estudios por los libros de Connie Mendes. Yo creo que casi por ejemplo el hondo amanecer esas cosas muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos por supuesto haces un labor por la enseñanza pero tú no sabes que eso ese comentario que le dijiste a ese ser querido esa enseñanza esa persona fue con otro y se lo dijo y otra persona con otro y otra persona con otro y así a veces también el libro uno le llega el libro regalado a mí me lo heredaron por ejemplo pero imagínense cómo fue que haya llegado ese libro a mis manos igual a ti a lo mejor alguien te lo regaló te lo obsequió te llegó por allí te lo heredaron etcétera y te llegó esa información y tú hoy eres beneficiario de eso pero todo lo que tuvo que ocurrir entonces así cuando nosotros regalamos un libro cuando compartimos algo de enseñanza en las redes sociales pues ya es muy amplio todo ese esa forma de compartir y demás por el whatsapp compartes cosilla hay cosas que no sabemos la trascendencia ¿verdad? hasta dónde pueden llegar todo eso imagínense son cosas el cuatro en uno el azulito de Connie Mendes el que el que de pronto tenemos por aquí también entonces por eso es mi libro favorito ¿verdad? porque le tengo mucho cariño exactamente es así y eso te levanta y te despierta por supuesto vamos a decretar todos actuar con mi Cristo interno produce frutos cuyo crecimiento y esplendor son tan grandes y gloriosos que no tienen límites por supuesto actuar desde el ser interior ¿verdad? esto es muy 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 interesante para que lo meditemos cuando tú meditas en tu ser interior ese ser interior dentro de ti se engrandece y agarra fuerza y se los advierto cuando su ser interior ustedes lo engrandezcan agarre fuerza agarre poder ni ustedes van a poder con él de tantas cosas que les va a mandar hacer se les va a expresar y van a querer ayudar o que digan no pues yo no estoy capacitado yo no tengo esto yo no tengo el conocimiento yo no pero cuando el Cristo te manda a hacer algo como que nada puede en contra de eso es como que se te está lo que llamamos el plan divino de perfección cuando ya hay una fuerza dentro de ti es que quiero ayudar quiero hacer el bien quiero que las personas conozcan que vivan felices que estén positivos que esto que el otro ¿me entiendes? entonces dice dice este dice las bienaventuranzas bienaventurados a los que los persiguen por mi causa o sea por la causa del Cristo porque de ellos es el reino de los cielos también que es el asunto que cuando tú que cuando tú buscas el ser interior avanzar con el ser interior y demás comienza la persecución pero ¿cuál persecución? tú contigo ¿entiendes? o sea tú persigues las cosas que no son crísticas dentro de ti y las persigues por la causa del ser superior y entonces te empiezas a transmutar en lugar de emplear tu tiempo inútilmente en cosas negativas te pones a hacer cosas constructivas a echarle para arriba y para adelante ¿verdad? la segunda verdad el principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros es inmortal y eternamente benéfico no se le oye ni se le ve ni se le huele pero es percibido por la persona que desea la perfección ¡qué tremendo! ya se acercaba mucho al mensaje que dejó San Pablo de que Dios está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración vamos a leerlo para que lo meditemos el principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros es inmortal y eternamente benéfico no se le oye ni se le ve ni se le huele pero es percibido por la persona que desea la perfección ¡qué tremendo! dentro ahí habla de la fuerza de la fuerza de la fortaleza que uno tiene para hacer la vida exactamente que esa es la fuerza de la vida misma está dentro cuando tú la expresas pero también está fuera imagínense el poder que necesita un tronco para mantenerse erguido durante tanto y es la vida misma la que tiene ese principio nosotros imagínense todo ese poder también es inmortal y eternamente benéfico solamente produce cosas buenas siempre para el bien la vida siempre es buena acuérdense que la mente es la que determina como nosotros decidimos pero en sí la vida siempre ocurre tiene una sabiduría que produce todo para bien y justamente es percibido solamente por la persona que desea la perfección y allí está la importancia de esto que conocemos como el chakra del entrecejo el chakra del entrecejo es el chakra de la visión espiritual o claro videncia espiritual la gente dice no es que yo yo veo cosas yo veo luces y demás este está todavía más allá de todo eso que tú tengas visión espiritual quiere decir que en lugar de ver la discordia ahí donde está tú proyectas con ese chakra con ese tercer ojo con ese centro de la verdad dentro de ti a esa persona sana saludable opulente feliz amorosa perdonadora etcétera que tú no te conformas con lo que ves la gente se enferma de la vista porque no le gusta lo que ve por conectarte con discordia es que se va perdiendo la vista física el hombre cuando tiene que desarrollar su vista superior y tiene que bajarle si ustedes hacen sus secretos incluso ya puede puede ser que estén percibiendo si utilizaban lentes que el aumento se les va reduciendo sobre todo el de yo soy la resurrección y la vida la vida de mi vista perfecta pero aún más si tú te pones y en lugar de conectarte con la imagen que ves antes de que el ojo pueda haber tiene que haber perdido la capacidad de llorar exactamente tú te conectas y ves al yo soy de esa persona tú ves el yo superior tú ves esa persona saludable tú ves a esa persona feliz tú ves ese trabajo y ese negocio prosperando tú desarrollas la visión espiritual y se te fortalece se te da la clarividencia espiritual pero tú tienes que ser el primero que imprima eso exactamente no ahí está Dios allí se expresa y tienes que desarrollar algo que se llama insistencia en la verdad o sadyagraha esta es la máxima arma que utilizó Mahatma Gandhi ante los ingleses para libertar a la India él insistía y les decía ustedes no nos han hecho nada ustedes son amor ustedes son pacíficos ustedes son felices ustedes son libres y así mentalmente proyectándole la verdad entre más agresión te manden y demás más insistente debes de ser en la verdad tú eres amor tú eres fe tú eres paz tú eres feliz tú eres sabio tú eres mi hermano tú eres tú te pones con eso y lo proyectas desde aquí ese es un gran poder que hay que trabajar dentro de cada uno de nosotros díselo chilo amame cuando no lo merezco porque es cuando más necesito que me veas como por supuesto y eso es por eso imagínense la tolerancia la tolerancia o la mayor tolerancia es tolerar a los intolerantes el mayor amor es amar a los odiosos entonces por supuesto son eso solamente le va a traer perfección a tu ser proyectándosela a los demás oye luego si vamos más allá y todavía vemos que todo lo que es nuestra realidad es porque yo lo pensé o lo hice todavía nos quedamos más de que oh my god o sea eso que estoy viendo es algo que yo misma estoy claro se está estagiando ok si por eso nos dice el maestro Jesús rueguen por sus perseguidores por los que los maltratan y demás porque en sí es una proyección mental que tú estás lanzando o sea tú te estás lanzando esa persecución hacia ti nadie te está persiguiendo nadie quiere hacerte daño ni que fuera tan importante el asunto es que es tu ser divino el que te está mandando eso para que te perfecciones para que desarrolles esa visión espiritual de tu vida para que veas al ser interior Pablo lo decía también tú quien quiera que sea no juzgues porque te estás juzgando eres tú esos cuates se las sabían de todas todas dice nada puede existir que esté fuera de nuestro Dios interior porque todo mana de él y cuando hablamos de él lo hacemos de la presencia yo soy esa vida el nombre del Dios interior dentro de nosotros es yo soy quien es Dios yo soy exactamente Dios dentro de nosotros es eso y eso es imagínense estos son los tres verdades metafísicas y es metafísica pura lo que está diciendo censa el maestro Hilarion en esta cuestión es necesario es necesario volverse como un niño sin mucha intelectualidad porque sólo así se puede comprender esto exactamente exactamente purita verdad por eso decíamos como cuando tú generas ese vacío de querer saber la vida te llena de eso que tú necesitas sea salud sabiduría amor paz etcétera la tercera verdad todo ser humano es su propio legislador absoluto el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo el determinador de su vida de su recompensa y de su castigo cada ser humano es su propio legislador o sea que nadie te puede mandar la vida tú has decidido darles poder para que te manden y para que te digan y para esto y para que para que te influyan sea el presidente el gobernador tu pareja aquella persona tu jefe y demás tú les has dado poder para que te legislen pero el ser humano es el propio determinador de su vida nada más y nada menos dos causas verdad pensamiento y acciones lo que has o lo has pensado y lo has aceptado mentalmente o lo has hecho hacia los demás has sido rudo mentalmente y por eso son rudos mentalmente contigo así emocionalmente has hecho cosas y por eso te viene esa cosa emocional físicamente lo has hecho y por eso te viene físicamente es así por supuesto somos la causa vamos a leer somos la causa y el único responsable de todo lo que nos sucede leamos la tercera verdad para que se nos grave todo ser humano es su propio legislador absoluto el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo el determinador de su vida de su recompensa y de su castigo es así hay personas que son muy duras consigo mismas no sean de esos porque porque se están autocastigando claro hay que meditar o sea con nosotros tampoco es como no pues yo estoy bien yo ya yo ya me perdoné y ni siquiera has meditado ¿me entiendes? medita por supuesto pero el asunto es que no se no se autocastigue no se autoflagelen ustedes saben lo que bueno aquí no sucede porque tenemos un protocolo bastante definido para cerrar la puerta y demás pero hay ciudades en las cuales pues nada son ciudades yo sé que el tránsito de pronto puede ser una cuestión y demás y hay gente que llega tarde ¿no? llega cinco minutos tarde y demás yo les apunto y les digo ¿saben qué? ¿sabes que llegaste tarde? me dice ¿qué? que si te das cuenta que llegaste tarde llegaste tarde así sí me di cuenta ¿puedo pasar? sí pero nada más era un llamado de atención hay personas que cuando les digo eso porque les aflora por supuesto y entonces dice ok me salgo y se salen yo nunca les dije que se saliera les dije si se daban cuenta que llegaron tarde pero ellas solitas se castigaron y yo no puedo yo no puedo intervenir ¿me entienden? porque cada uno determina en su propia vida todo eso pero son cuestiones ¿verdad? que uno tiene que ir viendo tarde pero sin sueño pero ¿cuál es el asunto? uno debe de observarse y como uno es su propio legislador uno tiene que auto perfeccionarse todo el tiempo por supuesto nosotros nos conocemos mejor que nadie o sea no necesitamos que nos digan las cosas dos veces nosotros nos conocemos obviamente necesitamos que eso se nos haga evidente muchas veces pero pasa que estás en tu casa y te dicen oye vete a tratar eso mira puede ser esto te dice otra persona mira esto chécate esto porque puede ser esto puede ser esto ya hasta que vas con el médico a un hombre de bata blanca y te dice tienes esto es que le crees pero ya te lo habían dicho todos dicen terco como una mula ¿verdad? ¿por qué? pues porque nos hace falta esa hipersensibilidad desde el primer instante donde veamos una minúscula parte que necesita de nosotros perfeccionarnos desde ahí la agarremos la tengamos y entonces pues ahí tenemos nuestro libro albedrío que es la capacidad de decidir cómo queremos vivir el asunto de creer en un Dios castigador es terrible para las personas que así lo viven porque siempre están esperando un castigo no importa lo que hagan no pueden creer en que la vida les va a ir bien y les va a ir bien porque Dios piensa en un momento es el máximo concepto en la mente humana o sea es la palabra que acumula las ideas más altas dentro de la mente si la idea más alta la tienes como como negativa como condenación y demás ¿qué te esperas de las demás? es por eso que hay personas que piensan o que tienen miedo de que las cosas van a salir mal va todo bien y dicen es que tengo miedo de que todo vaya tan bien porque eso quiere decir que va a ocurrir algo malo no ese es el concepto de que la vida te va a castigar por algo tienes que quitarle poder y le vas a decir le quito poder no lo acepto ni para mí ni para nadie yo acepto y por mi libre albedrío que la vida es amor que la vida es paz que la vida me quiere dar amor felicidad todo lo bueno prosperidad y demás es así para finalizar vamos a leer estas verdades tan grandes como la vida misma son tan sencillas como la más sencilla mente del hombre eso lo dice el maestro Hilarion la primer verdad bueno las van a en su libro de principios viene verdad pero para que las mediten de atrás para adelante todo hombre es legislador de su vida la tercera la segunda una palabrita es como dices cuando la necesitas va a salir aquí va a estar todo lo que hace el ser interior es inmortal es inmortal y todo es benéfico ok y el primero vamos a repasar las para finalizar primero el ser interno del ser humano es inmortal y sus frutos producen algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene el límite la segunda verdad el principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros es inmortal y eternamente benéfico no se le oye ni se le ve ni se le huele pero es percibido por la persona que desea la perfección muy bien espero que lo estén estudiando porque la tercera verdad todo ser humano es su propio legislador absoluto el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo el determinador de su vida de su recompensa y de su castigo ahora sí a ver el primero el ser interno es inmortal y sus frutos son ilimitados ¿verdad? el segundo el principio de la vida mora dentro del ser humano y es benéfico es bueno para todos y el tercero todo hombre es su propio legislador ¿quién dice? lo que es que ahora ponieron las marquitas sí pero sinteticen ustedes con sus palabras tienen que decirlo el primero es el ser interior es inmortal y los frutos producen son ilimitados el segundo el principio de mi vida mora dentro de cada ser humano y es benéfico no se le ve ni se le oye y demás pero ahí está y el tercero todo hombre es legislador de su propia vida número uno primera verdad el ser interior es inmortal y sus frutos son ilimitados segunda verdad el principio de vida mora dentro de cada ser humano y es benéfico y el tercero todo hombre es legislador de su propia vida bien ahí está ahí está ¿verdad? ahí estuvo ahí estuvo que hagan planas planas ¿verdad? hay que hacer planas para la próxima sesión vale ¿dudas de lo que acabamos de ver? primero ya y luego ¿cómo era lo de el hondo amanecer? ¿lo de qué? el hondo amanecer si eso se lo dijo el maestro San Germín a Connie Méndez le dijo no sabes el hondo amanecer que traes ¿hablas del maestro Hilarion y que fue Saulo todos ellos fueron en todos los maestros en una época en una vida popular ¿en qué momento ellos se dan cuenta que fueron esas personas? ya cuando se vuelven maestros de la vida lo vimos en una en alguna sesión y demás tú te vas a dar cuenta de todo lo que fuiste y demás cuando domines por supuesto la vida ¿cuándo es que vas a poder ver toda tu historia de vida? cuando no te cause situación interior o sea por supuesto que lo veas como una película pues donde eras un actor de una parte y demás pero sin clavarte o sea imagínense si todavía necesitamos perdonar cosas en esta vida y perdonar a los demás y demás ¿cómo te van a poner la carga de ver todas las cosas que pasaron y que fueron y demás? va por allí exactamente o por lo menos alguito de todos y que te vuelvas especialista de uno solo esa es una enseñanza muy importante el Espíritu Santo Pablo el Veneciano y el Santo Aulus comandan a que nos volvamos especialistas exactamente o sea si tú adoras que se yo la sanación y la curación vuélvete devota de la sanación por supuesto vas a desarrollar todos los demás pero tú te pones con sanación y enviarle todo sanación y sanación para aquí sanación para allá sanación 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 perdón te gusta el perdón entrale con el perdón a todos perdón aquí perdón allá perdón a cuya vuélvete especialista de algo eso vale más y te va a traer mucha más fuerza más voluntad y demás que estar ahí con todos queriendo controlar todos por eso el maestro Hilarion es el maestro de la verdad toda su vida se dedicó a dar las verdades si ustedes ven sus dos encarnaciones que vimos se dedicó a dar la verdad sea lo que sea y lo que le estuviera pasando y aunque le hicieron lo mataron Ascensa después de que dio las tres verdades me lo acuchillaron pero él dio las tres verdades a Pablo le hicieron de todo pero él dio el mensaje del ser crístico que tenía que dar eso es de consistencia son vidas muchas veces las que pasamos haciendo el mismo trabajo la misma labor y demás pero porque corresponde hacerlo y eso es lo que te vuelve especialista de tanto especializarse en dar la verdad sea lo que sea pues se volvió el maestro de la verdad y así cada maestro tiene su historia muy concisa y maciza con eso ¿vale? Otra pregunta nombraste ahorita nombraste también que Jesús había sido el Mesías y dices el Mesías que trajo la verdad y todo eso por ahí vi un artículo no lo elegí pero vi un artículo de los judíos que decían el Mesías ya está aquí ¿de quién están hablando? Ah, pregúntales a ellos ¿por qué? no, no pues en metafísica ¿quién es el Mesías? es que los judíos no reconocieron a que sí es que es otra historia no, en metafísica ¿quién es el Mesías? a ver el ser interior dentro de cada uno de nosotros o sea tú eres el Mesías 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 cuando tú lo eliges ser no hay elegidos no hay ungidos si tú no decides ungirte nadie te va a ungir ok, por ahí va mi pregunta de decir eso entonces por ejemplo aquí que se habla del Cristo interno que lo acepta es que lo trabajas que lo activas es que del dicho al hecho hay mucho trecho ¿me entienden? o sea sí, por supuesto durante esta sesión yo les hablé de muchas cosas pero el que hablemos de eso no quiere decir que lo tengamos dolorosamente eso se tiene que ver con sudorcito lo tienes que sudar en tu vida tiene que vibrarse yo es como comencé la sesión del día de hoy lo que tú oras es tu carácter pero como tú eres una vibración todo el tiempo estás orando todo el tiempo estás emitiendo una vibración y tus actos van cónsonos con eso por eso empezamos a hacerlo pero conforme tú vas actuando y vas moviendo tu vida más positivamente y ves ayudar y vas a hacer las cosas de un modo superior eso tu oración va cambiando tu vibración va cambiando tu carácter va cambiando y entonces se puede decir que vas adquiriendo el carácter de Dios que es como metafóricamente que el espíritu santo te insufla o te ilumina que es el espíritu del ser divino mora dentro de ti y entonces tú actúas espiritualmente pero eso es consistencia ¿me entienden? la vida es consistencia la vida es ritmo algunas personas que dicen les mencionan la metafísica ah sí ya ya lo conozco o ya sé de eso pero nada más o sea una cosa es que no sabes otra es que no entiendes otra es que no comprendes yo creo que ya es parte sí no practiquen la metafísica ah sí pero como palabra no sin saber lo que realmente es la metafísica sí y nada no sé tampoco qué piensen porque yo antes de esto yo recibí la metafísica directa yo estaba purito yo no tenía ninguna educación en estos sentidos ni nada pero el asunto es ese que nosotros estamos determinados a practicar esto o sea uno ya cuando viene un grupo de metafísica es porque quiere practicar porque le gusta el rock and roll y si sigues viviendo pues todavía más verdad porque quieres practicarlo y llevarlo a todos lados entonces se trata de eso verdad llevar todas esas verdades y hacerlas carne hacerlas físicas por supuesto son verdades metafísicas pero tienen que hacerse evidentes en tu mundo físico tienes que llevarlas y bueno por eso nos venimos acá verdad para echarnos ánimo y todo para que cuando regresemos ahí a nuestras casas y demás órale a ver le voy a echar y esto y el espíritu y el ser y aquí y allá y por todos lados pero bueno es para estar felices muy bien estamos desde Monterrey Nuevo León vamos a cerrar esta sesión con la donación amorosa vamos a cerrar